aquí yo ya tú sabes haciendo el vídeo tarde para que no se te ocurra decir ninguna barbaridad que estamos que estás en vivo en el vídeo en el podcast de la lechonera los amigos así que yo creo que este es peligroso 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 buenos días buenos días puerto rico buenos días mundo que es lo que hay aquí nosotros dándole gracias a dios siempre y tú le diste gracias a dios estoy tarde 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 que viene con el niño símbolo que tenía competencia desde a yo a los otros días está aquí haciendo su reclamo diciendo no va a mí no me quita nadie ese espacio puede tener un buen segundo lugar cuando usted lo envía ningún tipo de problema 130 años para bailar el menú el día de hoy tenemos mira café prieto de espaldas que bien se ve ese lobo que bien se ven esos cafés que bien se ven mis baristas ellas ni caso me hacen aquí está tan molesta conmigo porque él después de haber prendido lavado limpiado la máquina de café este tipo se antojó de un café a las seis y cuarto de la tarde cuando ya habían eliminado todo cuando ya lo habían limpiado todo y el pesito está cerrado y son las nueve todas y son las nueve de la mañana yo pensé que esto estaba abierto yo pensé que estaba tarde ahí está mira esperando salvo miente como están esperando ya tú sabes miren qué espectáculo que cosa más linda sácalas a bailar ustedes están como que sufriendo y a eso yo me encargo miren eso es para que vean que siempre el cerdo tiene que estar inspeccionado debidamente inspeccionado por una gente federal miren esto ok ese cuerito como está hoy vinieron de jamaica a ver como nosotros hacíamos el proceso de los pollos y los lechones así que saludos a todos esos fans de jamaica que nos siguen estuvimos aquí enseñándoles como nosotros vamos el hecho ellos probaron el sazón probaron o sea la mezcla que nosotros hicimos pero no dijimos cuál era el truco que estaba envuelto así que gracias a esa gente de jamaica que también nos sigue gracias a todo el mundo que nos sigue aquí tenemos también el arrocito blanco no te puedes enseñar la bichuelita como estoy acostumbrado porque no tengo la herramienta para hacerlo pero tengo aquí el arrocito con gandules miren esta carne frita sácalas a bailar qué cosa más linda mano qué espectáculo miren eso miren qué espectáculo sácalas a bailar otra cosa otra cosa carne frita cebollada yo imagino que el guardia de ru de raúl está volviéndose loco viendo el vídeo saludo mi pana así que te espero que esta carne frita es para ti miren para este arrocito con habichuela junto con pimientito verde no no la verdad que no viendo otros somos los mejores aquí sigue de aquí sí que tenemos cucharita aquí tenemos unas caderitas guisadas aquí esto tiene papita tiene zanahoria tiene pimiento verde hojitas de laurel un espectáculo un espectáculo ustedes saben que no viendo otro tienen el blanco somos los mejores miren cómo se ve eso qué espectáculo saca la bailar aquí tenemos también la morcilla en chulica en vicia la morcilla sin sangre la longaniza de pollo la yuca de ser que hice como que tristecita como que no hay mucha con las aceitunas de carlito saca a bailar miren esos amarillos de delia como se ven un espectáculo la batatita que ya hemos hablado mucho de la batata en esta semana hemos hablado mucho de la batata en todo momento le hemos dado la historia de la batata hemos hecho de todo todo lo mismo con los guineos de fulgencio que de hecho le debo la visita a la finca de fulgencio para que ustedes vean cómo como aquello está allá aquí tenemos también los pasteles el ñame y la malanga hoy tenemos dice esto se ve eso espectacular se ve que estilla arranca para acá lechonera los amigos tu boker list www lechon2go para que no haga fila tengo que verificar que lo que está pasando con la computadora que está apagada parece que el breaker se cayó así que si lechon2go va a aparecer simplemente en el teléfono de blanquita así que eso es lo que hay yo lo voy a hacer con el niño símbolo que tiene unas palabras que decirle desde lo más profundo de su corazón que está bien 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 profundo ustedes sabrán por qué nada que tenga un excelente día recuerden el chon punto saludo el chon2go.com más nada y que me había dicho desde el carro no yo quiero decirle al público que se están comiendo el mejor lechon del mundo y ahora que me cogiste de prevenido por algo de prevenido pero mi cuerpo lo dice el mejor chistón se puede comer saca la baile a la baile a la saludo a mi buena gente de berrillo a noela millo a llanis a don floro de verdad póngalo en oración importante los quiero mi gente despidense Bye